Luego de que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmara que le cambiará el nombre al fraccionamiento Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit como una estrategia de posicionamiento turístico, la secretaria de Turismo en Jalisco, maestra Vanessa Pérez Lamas, afirmó que no afecta en nada las acciones de promoción conjunta con la marca Vallarta Riviera Nayarit, por lo que ya se va a firmar el convenio. Acabo de hablar con el secretario de Nayarit y también decirles que estamos en constante comunicación. Honestamente yo no vería una afectación en el sentido turístico, entonces al promover Vallarta Riviera de Nayarit el cambio de nombre de Nuevo Vallarta no afecta los planes que tenemos de promoción conjunta, incluso decirte, me comunicó que ya habló con el gobernador y confirmó que va el convenio que hemos estado. Por su parte, Luis Villaseñor Nolasco, director del FIDEI, comiso de turismo de Puerto Vallarta, señaló que con visión de empresa, el socio comercial es Riviera Nayarit y no Nuevo Vallarta. La decisión que tome el gobierno de Nayarit sobre cómo nombra alguno de sus micro destinos, pues bueno, su decisión, al final del día Nuevo Vallarta o como decían nombrarlo ahora, es una forma parte del corredor turístico que es la Riviera Nayarit, que el individual, que nosotros en lo global o la campaña ancla que es Puerto Vallarta Riviera Nayarit, pues no afecta, pero por nuestro lado, pues desde la óptica de negocio y de promoción, está el interés de continuar trabajando. Sí, pues la marca ancla es Puerto Vallarta. En voz de un profesional de la promoción turística, posicionar una marca no es fácil y aunque Nuevo Vallarta es un fraccionamiento, considerado un micro destino en Riviera Nayarit, no se confunde en nada con Puerto Vallarta. Nosotros la campaña es con Riviera Nayarit y Nuevo Vallarta, uno de los múltiples multidestinos que ellos promocionaban. Aquí, pues es el costo que les pueda representar por reposicionar una marca que ya venía ligada a lo que es Puerto Vallarta, que por la misma inercia de la geografía y del desarrollo de la región o de la Valle de Banderas, pues llevó a que se diera ese nombre en su momento. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.